Y en la línea telefónica, lo agradecemos muchísimo, está Gabriel Llorio González. Él es subsecretario de Hacienda y Crédito Público, a quien le agradecemos tener la comunicación directa en este momento. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Gabriel. Creo que está claro, es un plan de siete puntos, es un control de precios. Dice el presidente que no se trata de controlar precios, pero sí estamos viendo que México ha alcanzado niveles de inflación no vistos en 20 años y esta es una medida, pregunto, ¿es una medida acertada, apropiada? No, no es una medida de control de precios y el contexto en el que se genera este plan es un plan que tiene cerca de 16 puntos o acciones. Y el contexto en el que se está generando el plan es un contexto en el que la mayor parte de la inflación a nivel mundial se está incrementando, no solo en México. Y en México muchos de los canales de inflación que estamos recibiendo vienen del exterior, es a través de las importaciones de ciertos productos donde no necesariamente tenemos producción local. Y prácticamente estos incrementos de precios del exterior se están dando por la interrupción de cadenas de producción, la escasez de algunos productos, el alto precio de los energéticos, el alto precio también de algunos alimentos y sobre todo la tensión de la guerra de Rusia en Ucrania suspendió la producción o la exportación de fertilizantes de esa zona a otros países. A veces México importa de esa zona a fertilizantes y también de algunos granos. Esto ha generado una presión en los precios y el plan se genera en este contexto, es un plan que está enfocado, creo yo, a tratar de tener grandes medidas, que es reducir, mitigar los costos de transporte y que estos costos no se trasladen a los alimentos o a los productos y que no se trasladen en primer lugar, en segundo orden o en efectos directos e indirectos a los productos finales. El segundo tiene que ver con medidas de oferta, es decir, tratar de incrementar la producción de algunos productos específicos de manera clara, fertilizantes, granos, maíz, frijol, reducir los costos también de importación, están proponiendo también la reducción de algunos baranteles, no incrementar las cuotas de peaje para que estos no sean costos que se trasladen a la cadena. Y número tres es mantener la estabilidad de precios, eso es lo que mencionaba y lo hizo bastante el secretario, es tratar de anclar los 24 productos, que no exista una inflación en estos productos, que los precios mantengan estables, y esto va a generar un anclaje de las expectativas de la inflación. Y en esto yo creo que el papel del sector privado y el diálogo que se ha tenido con el sector privado es fundamental, porque se están enfocando a 24 productos, ellos van a tener la flexibilidad de adaptar, pero el compromiso es durante seis meses tratar de mantener los precios estables, y esto va a llevar la inflación de estos productos a ser mitigada o que sea reducido. Sí, porque están previéndose efectos inflacionarios graves, arriba del 6% subsecretario, hacia finales del año, lejos de la meta original, y vamos a ver descender la inflación quizá en un tiempo mucho más prolongado, quizá año y medio, o algo por el estilo, cuando menos de 18 meses. Tengo entendido que se dijo precisamente ayer en la Secretaría de Hacienda, ¿cuándo se va a empezar a ver el efecto de todo esto? Tomando en cuenta de que se están aplicando esquemas de subsidio, por ejemplo, como el de los combustibles, que según algunos analistas consultados antes del noticiario, pues esto sería controlar los precios, mantenerlos bajos, pero creando una peligrosa burbuja inflacionaria. Los precios de los combustibles se empezaron a controlar prácticamente ya durante el mes de febrero, cuando el precio del petróleo rebasó más allá de los 95 dólares por barril, fue cuando prácticamente se dio el 100% del estímulo del 10 gasolinas, y en ese momento se agotó el estímulo. A partir de ese momento se aplicó un estímulo adicional para poder mantener el precio de la gasolina estable. El resultado de esa acción prácticamente ha evitado entre 1.6 y 2 puntos porcentuales de inflación. Esto significa que si en febrero la inflación fue de 7.1, pudo haber llegado a 9. Entonces, esta inflación ya no la observamos y ha sido mitigada. El enfoque que se ha, digamos, tenido sobre los 24 productos van a tener un efecto inmediato en la inflación de estos 24 productos, que representan más o menos un tercio de la canasta. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento esperado de la canasta? Lo que estamos previendo es, y esto todavía hay que calibrarlo bien, es que probablemente el pico de inflación se alcance a finales del segundo o a principios del tercer trimestre, y a partir de ahí inicie la convergencia. Esto todavía hay que monitorear, son más o menos las lecturas que ha hecho el Banco Central en sus minutos. Nada más aclarar, digamos, el efecto del incentivo de 10 gasolinas o sobre la gasolina tiene un impacto significativo en la economía. El 60% del transporte de carga de cualquier producto se realiza a través de carreteras, y eso implica que el costo de la gasolina se trasladará inmediatamente al precio final de estos productos. Y con esto prácticamente se está evitando cerca de dos puntos porcentuales. Obviamente esto se va a estabilizar en los siguientes meses, pero el incentivo fiscal va a tener un impacto neutral en el presupuesto en las finanzas públicas. Muchos han dicho que esto genera un quete en las finanzas, no es verdad. El efecto es neutro porque además vamos a recibir un flujo adicional por el precio del petróleo que está alto. Correcto, empezaremos a ver entonces los efectos de este plan, dice usted, subsecretario, quizá para julio. Los efectos en el índice general probablemente es para junio o julio. Correcto. Los efectos de la canasta de 24 productos que se acordaron con el sector privado, esos probablemente van a tener efectos inmediatos. Pues no soy experto en economía, pero vamos, detectamos dónde está la gran preocupación de quienes nos favorecen con su atención, y es precisamente en el bolsillo, en la clase trabajadora, en la clase empresarial, en todas partes. Y bueno, estos planes pues sí llaman la atención, es un plan de concordancia muy civilizado, según lo planteó el presidente de la República, aunque haya analistas financieros quienes lo ven con cierto resquemor, hay que decirlo también de paso, ¿no? No, total, yo creo que hemos habido varias opiniones con respecto al fenómeno inflacionario que se está viviendo, pero también hay que entender que es un efecto que se está generando por interrupción de cadenas, de escasez de productos, y sobre todo la tensión de la guerra de Rusia en Ufrania, exacerbó estos impactos, y hay que ver la mejor manera de lidiar con los impactos y dónde están los efectos. Yo creo que esta es una respuesta muy buena en coordinación con la política monetaria que ha venido realizando de manera muy efectiva el Banco Central, y obviamente en colaboración con el sector privado, que se está sumando de manera voluntaria a tratar de anclar productos muy específicos, que representan consumo promedio de las familias mexicanas. Gracias, subsecretario, por permitirnos entender un poco más este plan de siete puntos, dado a conocer hoy por el presidente de la República, con el apoyo claro del secretario de Hacienda. Al contrario, un gusto y gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Gracias, Gabriel, hasta pronto. Gracias, es Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.